que si van a agarrar buen dinero por su propiedad, pues va a ser en estos momentos, amigos. En estos momentos, porque el mercado se está moviendo, porque en estos momentos es el verano, es típicamente cuando bienes y raíces se mueven y hay más compradores. Al momento que entremos a lo que viene siendo la temporada de invierno, o incluso la temporada, por ejemplo, del regreso a clases, muchas veces, históricamente, en cuestión de los números, estamos viendo que los compradores bajan. ¿Qué pasa? Bueno, los compradores empiezan a... Muchos de ellos empiezan a distraerse, obviamente, porque tienen familia, tienen hijos, tienen absolutamente una necesidad muy grande de enfocarse en sus cosas, en sus asuntos. Entonces, ¿qué pasa? El regreso a clases generalmente significa que los compradores bajan. Entonces, si tú eres un vendedor, tú quieres vender, por supuesto, ¿cuándo? Pues cuando el mercado esté lleno de más compradores, que es en estos momentos. Y luego, después del regreso a clases, amigos, ¿qué continúa de allí? Continúa la temporada que empieza ya octubre, empiezan ya a sentirse como que es el invierno y la temporada de fiestas, ¿no? Que están los que celebran las fiestas durante lo que es Halloween, todo esto, ¿verdad? Allí se mantienen ocupados con eso, actividades en escuela, actividades en trabajo. Y luego, pues no se diga, amigos, viene el Día de Acción de Gracias. Y bueno, diciembre. Y muchas personas en esta temporada, la mayoría de las personas dicen, ah, no, pues mejor nos esperamos a comprar el próximo año cuando llegue la temporada de impuestos. Entonces, si tú eres un vendedor y tú quieres el máximo por tu propiedad, tú tienes que saber que este momento es cuando lo vas a obtener, porque es cuando hay más competencia, hay más compradores en el mercado. Entonces, yo sé que los intereses altos para muchos de ustedes que tienen casa dicen, bueno, están comprando la gente, los compradores están comprando. Yo sé que hay menos compradores comprando, pero aún así sigue el mercado activo. O sea, aún así, muchos de ustedes están logrando recibir por sus propiedades lo que ustedes quieren recibir. Entonces, no se dejen distraer de que lo que están diciendo allá afuera, la gente sigue comprando, amigos. Entonces, si tú tienes ganas de comprar o tienes la intención de comprar, te estoy diciendo que este momento, ahorita, en estas siguientes semanas, es justo cuando tienes que tomar la decisión de seguir adelante y de poner tu casa al mercado. ¿Por qué? Vas a tener más compradores, vas a tener más ojos viendo tu casa y, por lo tanto, vas a poderla vender cerca al precio que tú deseas. Empieza a entrar el invierno y te puedo decir lo que va a pasar. Pasó lo mismo y pasa cada año. El invierno, el mercado se detiene un poco, para un poco las ventas, los compradores, como te digo, se distraen con las fiestas y, a raíz de eso, muchos de ustedes que son vendedores van a sufrir un poco. Especialmente si tienes una gran necesidad o quieres vender, pues, obviamente, vas a tener que vender un poco más abajo del precio que tenías pensado o, aún así, te va a tocar dar gastos de cierre o te va a tocar dar algún tipo de contribución. Entonces, muchos de ustedes están contando cada dólar que reciban de esta venta. Entonces, por eso es mi trabajo, ahorita, en estos momentos, mi deber decirles, si quieren obtener el máximo por su casa, en estos momentos es cuando lo quieren lograr. Muchos de ustedes, la razón que quieren vender es porque quieren comprar. Entonces, imagínate en estos momentos, vendes ahorita, donde vas a agarrar el máximo por tu casa y luego te volteas y vas y compras en un mercado más tranquilo, menos competencia. Esto es cuando yo le digo a las personas, es que vas a agarrar lo mejor de los dos mundos. Entonces, vas a vender muy bien en el mejor mercado, en la mejor temporada, y también vas a comprar en la mejor temporada, que muchas veces suele hacer en el invierno, simplemente porque hay menos competencia y los vendedores están dispuestos a darles que ayudita con gastos de cierre, cositas de estas.